No llenes de flores y coronas la tumba de tus padres No esperes que se mueran para darles cardenias o rosales Hazlo en vida, que te miren y lo saben Hazlo en vida, hazlo en vida, hazlo en vida No esperes que se mueran tus hermanos, amigos y parientes Pa' decir como dice mucha gente Eran buenos, honrados y decentes Hazlo en vida, hazlo en vida, hazlo en vida Pido perdón a la gente que ha ofendido Que me perdonen de todo corazón Les doy mi mano antes que yo me muera Si lo hago en vida, para mi será mejor No esperes que se mueran tus hermanos, amigos y parientes Pa' decir como dice mucha gente Eran buenos, honrados y decentes Hazlo en vida, hazlo en vida, hazlo en vida Pido perdón a la gente que ha ofendido Pido perdón a la gente que ha ofendido Que me perdonen de todo corazón Les doy mi mano antes que yo me muera Si lo hago en vida, para mi será mejor Por favor en la gente que ha ofendido Pido perdón a la gente que no me muera